Tiene dos años que tengo el programa y han sido cambios muy buenos. Mis hijos tienen beca, les llega una beca cada bimestre y obviamente me dan alimentación. Mis hijos van muy bien en la escuela, no están desnutridos, comen muy bien porque el dinero que me dan exactamente es para ellos. Por parte de Prospera me llegó el proyecto. Este invernadero lo he empezado a construir con mucho esfuerzo y muchas ganas de aprender y trabajar. Para lograr todo esto ha sido un éxito para mí y para mi familia. Se buscan muchas alternativas de vida y creo que esto ha sido, bueno, grande para nosotros, para mi familia principalmente. Y obviamente ha sido satisfacción para mí porque he aprendido mucho. Las mujeres somos súper heroínas, podemos todo. Pero sí, el impulso para mí es la gente buena, la gente que yo veo que no tiene algo pero lo intenta y lo logra.